en esta semana señores todo lo que tiene que ver con el prm está que arde y la gente está al acecho recuérdense que el próximo viernes 18 ya la comisión nacional del prm que está integrado por unos 1200 miembros se va a reunir para deliberar para ratificar la posición de cómo van a ser celebradas la convicción del prm para elegir o ratificar los miembros de la dirección máxima de este organismo de este partido y hay que ya ustedes saben hay tendencias encontradas el vídeo gómez mazara que está aspirando a la presidencia de ese partido ha dicho que el voto tiene que ser universal un voto que sea secreto y directo que se le dé participación a la base porque dice que así fueron elegidas las actuales autoridades del prm y por supuesto también el luis abinader dice que lo que quiere es cercenarse y hacer una convención dice él de empleados sin embargo por la otra en la otra parcela en el frente está el y olivares pasado miembro de lo que fue la junta central electoral uno de los jueces que está apadrinado por hipólito mejía y es de la gente que aspira a que la convención se haga con representaciones de delegados de los distintos sectores que conforman el partido y ahí está el enfrentamiento y el temor es que vuelva a repetirse en esa organización política los berinches del pasado la sombra de la división y han dicho que tiene miedo a la gente con guido gómez mazara diciendo ya querido será un agente enviado por algún político fuera de las parcelas permita bueno tendría que verse dice querido gómez mazara tiene una historia de ese tipo de estar enfrentando para dividir como hizo con el prd que por más de 10 años para tuvo una litis con miguel vargas maldonado hasta que hizo que ese partido en gran medida se convirtiera en un partido chatarra en un partido de décima categoría que ahora es un partido biságara y es el temor que se tiene y el pático es que en la asamblea nacional del próximo viernes hayan silla hayan sillazos de lo que está contubrado a pasar porque guido gómez mazara como ramón alburquerque han dicho que se le quiere dar un golpe a la democracia interna del partido y ellos por eso están y siendo los abanderados de los desempleados del prm ya ustedes imagínense ustedes imagínense ustedes entonces hay que ver y dar el seguimiento en esta semana a lo que puede ser un berrinche costoso para el prm en un momento que ustedes saben muy bien la situación por la que está atravesando luis abinader que es el presidente que representa el cambio de ese partido en medio de una gran crisis a nivel internacional de los hidrocarburos y por tanto se manifiesta en una gran crisis en gran medida en los servicios fundamentales que deben de recibir los dominicanos y